Música Pulso mi lira en mi mano y en su vibrante cordaje Los dedos en rabo de cordaje buscan un sexo orinzal Entro a la nota y desnifrano una criolla canción Y cuando la inspiración viene hasta a mí de momento Lanzo mis voces al viento en una improvisación Lanzo mis voces al viento en una improvisación Una brisa encantadora batiendo sus ilusiones Pasa sobre los bordones de mi guitarra sonora La primata gemellora en constante vibración Deja sobre el día pasado las más delitadas suelias Para yo seguir por ella en una improvisación Para yo seguir por ella en una improvisación Música Viene el alpegio y me aguanto Y de nuevo los bordones Ruenan pidiendo canciones Vuelvo a inspirarme y le canto Pero un doloroso manto Como un negro nubarrón Va empañando mi canción Y mi nota de cayendo Cuando me estoy extendiendo En una improvisación Cuando me estoy extendiendo En una improvisación Al mirar que de momento Se pierde todo lo hecho Llega el dolor a mi pecho Como un huracán violento Al ver como arrastra el viento La obra y la inspiración Pido a mi lira perdón Diciéndole de mi parte Jamás vuelvo a molestarte En otra improvisación Jamás vuelvo a molestarte En otra improvisación Jamás vuelvo a molestarte En otra improvisación Gracias por ver...